Ay, ay, ay Te pido que todos los días sean de sol Te pido que todos los viernes sean de fiesta Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con tus ojos secos y orando de allá Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pandí, del hombre, de sus cosas vivo yo Todo el error está perderte y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguardas todo Es otro perro con ese hueco y nos vestimos adiós Ay, 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 ay Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los dolmos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor Yo solo de pandí, del hombre, de sus cosas vivo yo Todo el error está perderte y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te aguardas todo Es otro perro con ese hueco y nos vestimos adiós Oye, negrita, mira Tienes mi amor Oye, mi negra Ay, ay Yo solo soy un hombre pretendido Yo no sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pandí, del hombre, de sus cosas vivo yo Solo de errores está perderte y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Fue una tortura, tardará de nada Es tanto que sea así Sigue llorando, perdón Yo no voy a llorar por ti 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 Is the child of the disease Fire on the sun Make love and girls Family together Care for someone Without love I believe in 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 love Without love I wouldn't believe In anything That lives and breathes Without love I have no anger I wouldn't believe In the right to bear Without love I wouldn't believe I couldn't believe in you And I wouldn't believe in me Without love I believe in love I believe in love I believe in you